Ahora, el rocío, adelante, adelante, vamos, vamos, Sony Qué tartar La tartar está buenísima, vamos, yo he probado el tres y el pladimé de Avellana Y el suflé de 12 de mango, y está de escándalo Aquí estás, con tu prima, vale, tienes que defender este postre que habéis hecho juntas El título lo hemos cambiado y es el circo de mango ¿Cómo? El circo de mango, es que es una carpa de circo Es una carpa, es una carpa de circo, qué bonito Lo veo, lo veo, está muy obrada Bueno, ¿la medimos? Bueno, inicialmente se ve... No sé si llega, ¿eh? Sí, hombre, 14, 15, cuéntanos el relleno Pues eso, el relleno es un pladimé de Avellana y 12 de mango A ver, ¿cómo está eso por dentro? Uy, qué bien, ¿qué haces esto? Se ve bonita, que se ve bonita Fíjate que bien en todo ese fondant, pero no solamente el chocolate, sino el mango Si hubieras puesto mucho más mango, hubiera quedado mejor Y a nivel de jugosidad en la boca... No te lo dije Que me lo dijiste, es verdad Lo que pasa que... Mango y chocolate, mango y chocolate, dije ya no No, porque yo soy un poquito terca Me parecía que iba a quedar demasiado empalagoso Gracias, si es que volvemos a... ¿A qué? A una tarta perfecta Están todas las láminas súper finitas, muy bien montadas El chocolate está ahí, funciona muy bien Voy un poquito más Si ese mango simplemente lo salteas con un poquito de mantequilla Lo doras y le añades un picante Le añades simplemente una rayas pimienta negra por encima Lo que pones aquí es que nos haces una tarta magia Yo sé que la hizo a lo mejor para Ani, es demasiado moderno, ¿no? Sí, ¿eh? Pero pruébalo en casa ¿Qué le quiero hacer cuando llegue a Chipiona? Además, a ella le gusta el pique Me encanta Soy mexicana, de locio El tofe de mango es espectacular Sí, tiene la acidez justa que necesita la torta, pero necesita más Pero después el relleno, el aviso al todo, a mí me encanta Ay, qué bien A mí también me gusta mucho O sea, me ha gustado la tarta, me ha gustado el corte, me ha gustado morir Pues felicidades, chicas Gracias Muchas gracias Aquí mi grito de guerra en el programa son ¡Arriba, chochetes! Como siempre Falta uno, pero no se puede decir Acabamos, falta uno, pero no se dice Ha sido maravilloso